Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar de este Tesla Model 3 que va a ser el próximo taxi de Nueva York y bueno, como sabemos, este auto de lujo eléctrico junto a otros vehículos acaba de recibir la aprobación para ejercer estas funciones, la gran manzana y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, si en los próximos meses viajan a Estados Unidos tal vez se encuentren con alguna que otra sorpresa en forma de vehículo eléctrico destinado al transporte público y los habituales taxis amarillos conocidos en medio mundo recibirán un nuevo integrante ecológico procedente desde el estado de California y bueno, se dice esto porque la comisión de taxis y limusinas de la ciudad ha aprobado recientemente la presencia del modelo del Model 3 de la marca Tesla como uno de los miles de taxis que rodean la ciudad y tal y como informa desde el medio electric según parece un usuario proporcionó una fotografía de estos vehículos compartibles con este tipo de actividad de la gran manzana y el modelo californiano estaba presente solo el MI 2019 ha sido aprobado por esta comisión aunque curiosamente no ha recibido una certificación pensada para todos aquellos vehículos perfulsados por combustible alternativo y bueno, la razón de esta peculiaridad es que solo los híbridos y los vehículos que funcionan con gas natural son considerados dentro de esta categoría como se puede apreciar en la imagen el Model 3 es el único vehículo eléctrico de la lista uniéndose a otros modelos ecológicos como los Chevrolet Malibu el Chrysler Pacifica, Ford Fusion y Hyundai Sonata todos ellos híbridos otros automóviles de este tipo son los Lincoln MK otros automóviles de este tipo aprobados son los Lincoln Lincoln MKZ y el Lexus RX 450H así como una gran variedad de productos firmados por la japonesa Toyota como el Avalon, Camry, Prius, Highlander y RAV4 bueno, reciente, si bien el Tesla ha sido aprobado recientemente para recorrer las calles de la ciudad neoyorquina ejerciendo las funciones de taxi otros modelos de esta marca californiana ya han estado transportando clientes en una variedad de mercados diferentes ya sea en Holanda, Suecia, Noruega, incluso Dubai que este mismo año reveló que sus planes reveló sus planes de contar con una flota de 200 taxis firmados por la compañía de los Max y bueno, vamos a ver si en el futuro las compañías de taxi continúan recurriendo a los vehículos de la marca Tesla y ya que este fabricante automotriz que se especializa en modelos ecológicos anunció este año su intención de retirarlos del negocio y lanzar un servicio robotaxi en los Estados Unidos para el 2020 es decir, una serie de vehículos que funcionan sin conductor y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chau